Para el nuevo periodo académico, la Universidad Técnica de Machala te abre las puertas al conocimiento, la investigación y la vinculación con la comunidad a través de sus diferentes carreras. En la Unidad de Ciencias Agropecuarias contamos con Ingeniería Agronómica, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Cuícola, Economía Agropecuaria. En la Unidad Académica de Ciencias Empresariales contamos con Contabilidad y Auditoría, Administración de Empresas, Comercio Internacional, Economía, Ingeniería en Marketing, Administración de Hotelería y Turismo. En la Unidad Académica de Ingeniería Civil contamos con Ingeniería Civil, Ingeniería Tecnología en la Información. En la Unidad Académica de Ciencias Sociales contamos con Comunicación Social, Jurisprudencia, Trabajo Social, Sociología y Ciencias Políticas, Gestión Ambiental, Artes Plásticas y Visuales, Psicopedagogía, Educación Básica, Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, Educación Inicial, Pedagogía de la Actividad Física y Deporte, Psicología Clínica. Y en la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud contamos con Ciencias Médicas, Bioquímica y Farmacia, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Química, Enfermería. De acuerdo al puntaje obtenido en la prueba CER BACHILLER, en tus manos está la decisión de escoger la profesión de tu vida. Somos orgullosamente una universidad acreditada y en categoría B. Ven, informa parte de la familia UFMACH.